Para los misterios, para Chicristina y para mamá en su día, Daniel Lado canta, maldito, maldito licor Somos Armonía 10, guacho, y en el día de la madre, o no No me dan el ponte Y yo quiero un bebé, un bebé cordial, esa contraición que me hace sufrir Traiga mi cerveza, que quiero tomar, traiga mi licor, que quiero olvidar Y hoy voy a tomar, para olvidar tu traición mala mujer Salud Bertin, salud Roberto, salud Banchito Omega Yo quiero beber, un bebé cordial, esa contraición que me hace sufrir Traiga mi cerveza, que quiero tomar, traiga mi licor, que quiero olvidar Banchito licor, quítame la vida, no quiero cumplir con un amor Yo le di cariño, yo le di mi vida, hoy ya no hay amor, por esa traición Maldito licor, quítame la vida, no quiero sufrir con un amor Yo le di cariño, yo le di cariño, yo le di mi vida, hoy ya no hay amor, por esa traición Yo le di cariño, yo le di cariño, con un amor Maldito licor, que quiero tomar, traigo mi licor, que quiero tomar, traigo mi licor Otra vez me equivoqué, como la primera vera, otra vez me equivoqué, como la primera vera. Otra vez la soledad, se embarga mi corazón, otra vez melancolía, otra vez me nació. El bebé de mi destino, me lleva de aquí para allá. El bebé de mi destino, me lleva de aquí para allá. Quiero ver el camino, que me lleve a ser feliz, será ya la mujer, para que me caminar. Otra vez me equivoqué, como la primera vera, otra vez me equivoqué, como la primera vera. Otra vez la soledad, se embarga mi corazón, otra vez melancolía, otra vez me nació. No quiero las esperanzas de vestirla en un blanco tú. No quiero las esperanzas de vestirla en un blanco tú. No quiero las esperanzas de vestirla en un blanco tú, como la serranita, que me quiero que vea. Y con cariño para la tía Elena, que es el 29 de mayo, cumpleaños, de parte de sus hijos, Víctor y Javier. ¡Felicidades! Para Panchita y Cristina, ¡vea! ¡Un bebé, a su bebé! ¡Felicidades! 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 ¡Aquí! ¡Volviste mujer! ¡Vamos vosotros! Para mi amigo Palmita, muchas gracias. Gracias. ¡Armonía 10! ¡Vaya! ¡Aquí volviste mujer! Si te lo llevas perdido. ¡Aquí volviste a buscar! ¡Aquí por ti no siento! ¡Aquí volviste mujer! 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 A ti volviste mujer, si te vayas a perdido A ti volviste a buscar, como si por ti no siento Donde el camino que hay es, me trajo a mí y luego la mar se ve La flor de mi corazón, de mi vida, no te quiero A ti volviste mujer, si te vayas a perdido A ti volviste a buscar, como si por ti no siento Donde el camino que hay es, me trajo a mí y luego la mar se ve La flor de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón A ti volviste a buscar, como si por ti no siento Para mi madre, Dios la tengo en la gloria Donde el camino que hay es, me trajo a mí y luego la mar se ve La flor de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón Y para ti, Rosana, gracias, con Jessy y Anjera. ¡No díganme! ¡Y, y, y, y! ¡Oye! ¡Eres la flora! ¡Con sabor! ¡Aquí te lo voy a salir! Panchito y Cristina Omega, mi gente de Guacho con cariño. ¡Armonía, 10! ¡Ay, venal, 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 venal! ¡Ay, venal, 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 venal! ¡Ay, venal, 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 venal! ¡Ay, venal, 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 venal! Sin que se había vencido Para todas nuestras madrecitas Que aún están en la tierra Y las que ya están en el cielo Nuestro ferviente homenaje en su día A nombre de la empresa musical Armonía 10 de Piura Para ti, madrecita Del Perú y del mundo ¡Feliz día! Ay, venar, 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 venar Ay, venar sin consuelo A llorar, 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 llorar Sin que se había vencido Yo que te ofrecí mi amor, mi amor, mi hogar No supiste respetar La casita queda triste y solida La muerte se abandona Ay, venar, 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 venar Ay, venar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que se había vencido Para mi gente de Cosmos Digital Yo vivo en Estéreo Les deseo un feliz día A todas las madres de Guacho Del Perú y del mundo Y mi amor del espor Novedades 11 La casita queda triste y solida La tendré que abandonar Ay, venar, 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 venar Ay, venar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que se había vencido Para ti, negrita, feliz día Y para mi mami Para mi abuelita Que Dios me la tenga Muchísimos mayores A todas nuestras madres Armonía, diez Para mi gente de los mayas Ay, venar, venar, venar Ay, venar, venar Ay, venar, venar, venar